Gracias por ver el video. No sé cómo lo vio el plantel. Sí, hasta que tengamos chance vamos a pelear hasta el final. Creo que hoy merecimos, ellos no llegaron al arco, tuvimos cinco jugadas de gol clarísimas, pero no quise entrar, bueno, mala suerte. Más allá de lo numérico no se puede condenar el resultado cuando hay un proceso atrás que lo respalda, pero te parece que existe un proceso de juego en este ferro que de los últimos seis partidos ganó uno y que quizás la mejor versión se vio con la presión alta en los primeros partidos de Colón y crees que existe un proceso que respalde el rendimiento posterior? Creo que con Colón y con Marcelo creo que fue similar. Los dos técnicos quieren ir a presionar arriba, pero bueno, creo que mala suerte venimos teniendo. La pelota no quiere entrar. Quizás Brode Madrid hace un gol faltando un minuto y a nosotros no tenemos esa chance, creo. La gente los despidió con silbatina, un poco más general que lo que venía haciendo con los últimos partidos. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, la gente es así y siempre quiere ganar, pero bueno, nosotros estamos tranquilos que hasta que tengamos chance vamos a pelear hasta el final. Bueno, gracias, Lautaro. Gracias. 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 Gracias.